Perdón Si anoche te llamé borracho Estar sin ti se siente gacho Te juro que yo no quería molestarte Pero sucedió Salí a beber con los muchachos Por eso terminé borracho Y aunque lo disimulé No creo que dure otra noche más sin ver Te me hago el fuerte pero no me da Extraño sentirte, besarte, abrazarte, pensarte Ya se ha vuelto una necesidad Estar sin ti no me diré Toquenme a la boca como si nada Pero extraño sentirte, besarte, abrazarte, pensarte Ya se ha vuelto una necesidad Es el liar Yo sé que te juré que no lo iba a hacer pero sucedió Otra vez de ti me corté y salir a beber si que no ayudo Pero a quien engaña, si la neta te extraño Quisiera no tener tu sol para no hacernos tanto daño Una vez que toca arrepentirse por andar en la copa Por agarrar valor después del ron con coca Y ahora con el corazón roto casi agonizando Ayer soñé que otro cabrón te estaba besando y duele No tengo nada que hacer, me la paso viendo tele Te lo juro que pensarte es lo que hace que me desvele Quiero que tú vuelvas, que tengo el corazón en la reserva Métale en reversa, por favor regreses Otra noche más sin ver Te me hago el fuerte pero no me da Extraño sentirte, besarte, abrazarte, pensarte Ya se ha vuelto una necesidad Estar sin ti no me diviene Aunque me duele como si nada Pero extraño sentirte, besarte, abrazarte, pensarte Ya se ha vuelto una necesidad Es el año Dímelo mayor Dímelo menor